Yo tengo iniciativas que presenté, yo voy a estar impulsando esas iniciativas. Acuérdense que presentamos la de discapacidad para que sea ya universal, que a partir de los 30 años y hasta los 59 años con 11 meses, se pueda tener y adquirir ya este derecho como un derecho constitucional local. Se presentó la iniciativa, ya traíamos algo de trabajo rezagado, pendiente, constitucional también, y esta iniciativa apenas se estaba incorporando a la gente. Pero ya en este periodo vamos a tratar de impulsarla, de sacarla adelante. También presentamos la de adultos mayores, recordemos que ahorita la pensión es de 65 años en adelante. Nosotros queremos y estamos seguros de que las personas que ya tienen 60 años, se les dificulta mucho el tener ya una vida con las posibilidades de todos los demás. Entonces vemos que es un grupo vulnerable, un grupo que necesita esta atención, que es diferente a otros estados. La calidad de vida aquí en Durango es un poco distinta, diferente, se batalla más. Entonces vamos a ayudar que también las personas, adultos mayores, a partir de los 60 años y hasta los 64 años con 11 meses, el Estado ponga una parte y la Federación otra parte, es decir, 50% del Estado, 50% de la Federación, pero que quede ya como derecho constitucional. Lo que pasa es que nosotros lo queremos es ser ya un derecho constitucional, que no se tengan que estar firmando convenios, que no se tengan que estar haciendo labores de ese tipo y que no quede una parte o la otra sin poder dar el apoyo a los beneficiarios. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.